De 65 kilogramos, Rodrigo Meiri Fez Rodríguez Hermano del gran campeón, Jair Pantera Rodríguez Rodrigo Meiri Fez Rodríguez Del gimnasio Ramiro Parral, instruido por el profesor Ricardo Morales En la esquina roja de Chihuahua, Chihuahua, con un peso de 65 kilogramos ¡El Loco Escobedo! El Loco Escobedo del gimnasio Chao G, instruido por el profesor Chao El Loco Escobedo del gimnasio El Loco Escobedo del gimnasio ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! A los 12 segundos del segundo round Por knockout efectivo, el ganador, Rodrigo Melírez Rodríguez.